En japonés la palabra Aikido significa Ai, armonía, Ki, energía, Ido, camino. Las tres sílabas juntas hablan del camino de la energía dentro de una completa armonía, una armonía integral, física e intelectual y mental, armonía con uno mismo y con su entorno. Bueno, estamos abriendo la escuela de Aikido por primera vez aquí en la ciudad de Ipiales, pues nuestro interés es que la gente vaya, asista, aproveche de mejor manera su tiempo libre, de una forma productiva y aprenda defensa personal, una de las artes marciales más efectivas que se conocen actualmente para la defensa personal. Estamos en Nordepi, en el Coliseo de Ipiales, estamos practicando los días martes y jueves a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche. En Aikido también se desarrollan técnicas de defensa personal. En el Aikido lo que se hace es redireccionar la fuerza del atacante en beneficio de la persona que se defiende, es decir, utiliza para la defensa personal la propia fuerza con la que la persona lo ataca. El éxito del Aikido está en coordinar la energía mental con la energía física. Entonces, dentro de este proceso sí es muy importante el entrenamiento mental. Lo que nosotros hacemos en Aikido, pues, trabajos de psicología, enseñamos a meditar y sobre todo lo que nos interesa más que la parte física, no nos interesa formar peleadores, sino personas altamente productivas, con capacidades individuales, capaces de enfrentarse a una vida diaria de óptima manera, con mejores resultados. En definitiva, una vida de calidad. La escuela de Aikido funciona en las instalaciones del Coliseo Cubierto. Las edades para iniciar en esta práctica es desde los 8 años de edad. Las clases se desarrollan los días martes y jueves a partir de las 6 y 30 de la tarde. Los interesados pueden obtener mayor información al número de celular 316-561-1908. Los interesados pueden obtener mayor información al número de celular 316-561-1908.